en San Martín de Porras. Ahora, acá se plantean rápidamente los mismos problemas que en todos lados en frente al comercio ambulatorio. Tanto el transporte como el comercio ambulatorio se ha convertido en la alternativa para los peruanos que no tienen chamba. Claro. Entonces tú, es decir, hay una parte de esos vendedores ambulantes que obviamente podrían ser reubicados en ferias, en centros comerciales, en mercados. Eso es una parte o debería ser una parte de la solución y no solamente el desalojo. Pero yo estoy seguro que hay una parte muy grande y yo diría la mayoría de estos vendedores ambulantes que en realidad, ¿qué haces con ellos? ¿No es cierto? Si no tienen oportunidad de desempleo. Si no mueves el aparato productivo. Claro, lo que te va a ocurrir es que se van a mudar a otra zona, como ya ha ocurrido en la Victoria, ¿no es cierto? O sea, hay que tener soluciones más bien de... No, y has visto, bueno, todos los días vemos el asunto de los taxis colectivos, ¿no? O sea, se hace un cálculo de cien mil por lo menos en Lima y eso es, yo creo que eso es bien conservadora la cifra, cien mil. Esos cien mil personas que están sin chamba. Pero por supuesto. ¿Y quién los absorbe? O sea, ¿dónde van a trabajar? Bueno, hablando de transporte, te he venido escuchando desde la madrugada, dando la información, Manuel, sobre el tema este de la regulación de los vehículos de carga y o mercancías en en la en Lima metropolitana. Se ha publicado hoy en el diario oficial del peruano, hoy día nueve de septiembre, es el decreto de alcaldía número cero once, y se establece como varias cosas. Uno, se establece una red vial de carga, o sea, la red vial de carga, por dónde va a poder transitar la gran carga de hacia hacia Lima, y ahí hay una relación de total quince vías, Panamericana Sur, toda la extensión, Panamericana Norte, toda su extensión, vía de habitamiento, toda su extensión, Sarumilla también entera, la avenida Trapiche, Chillón, entre Panamericana Norte, y la avenida Chimpuoglio, la avenida Tupac Amaro, en el tramo Chimpuoglio, hasta límite provincial, la avenida Chimpuoglio, en el trámite, o perdón, en el tramo, avenida Trapiche, Chillón, hasta avenida Tupac Amaro, la carretera central, y la avenida Nicolás Ayllón, en toda su extensión, la avenida Circunvalación, en toda su extensión, la autopista Ramiro Priale, en toda su extensión, Naranjal, también entera, la avenida Canta Callao, en toda su extensión, Néstor Gambeta, tramo Panamericana Norte, hasta el límite provincial, la vía expresa Línea Amarilla, en toda su extensión, y la avenida Las Torres, entre Ramiro Priale, hasta la carretera central. Es decir, esta lista es de la de la para para entender, es por donde pueden pasar los vehículos de carga pesada, ¿No es cierto? Así es, se llama red vial de carga, esta es digamos la troncal, por decirlo de alguna manera, ¿No? Ahora, existe ahora, se ha establecido otra red también, y y aquí se en el artículo tercero de esta norma, se hace una especificación en horarios, y en tipos de vías, a partir del tipo de vehículos, por ejemplo, a ver atención a los transportistas, los vehículos N1 y N2, los vehículos N1 y N2 son los vehículos de carga que van desde 3.5 toneladas métricas de peso bruto, hasta 12 toneladas métricas, esta, estos vehículos pueden transitar sin restricciones, 24 horas del día, en todo el sistema vial metropolitano, es decir, vías locales, colectores, arteriales, y expresas, sin embargo, no pueden ir por la vía expresa metropolitana, paseo de la república, los N2 solamente los que van hasta partir de de 6.5 toneladas, aquí hay una restricción, en las vías colectoras, va a haber una sujeción a franco horaria, van a poder ir de 10 de la mañana a 5 de la tarde, y de 9 de la noche a 6 y 30 de la tarde, de lunes a sábado, queda prohibida la circulación. A 6 y 30 de la mañana. A 6 y 30 de la mañana. O sea, de 9 de la noche a 6 y 30 de la mañana. De lunes a sábado. O sea, digamos, para decirlo al revés, no pueden circular de 6 de la mañana y media a 10 de la mañana y de 5 a 9 de la noche. Así es, de lunes a sábado. Y queda prohibida su circulación las 24 horas del día en vías locales y expresas metropolitana. Eso tiene que tomar nota. Atención, los vehículos que tienen carga. Todo opera desde mañana, va a operar parte de esto en las vías expresas, arterias, colectoras y en las vías arteriales para los N1 y N2. Empieza mañana a 10. Mañana. Y en los otros casos, que va a ser los más complicados, ¿no es cierto? Es decir, los vehículos de mayor peso, va a empezar a operar a partir del 4 de noviembre, porque ahí las empresas y los transportistas van a tener que reorganizar su vida, ¿no? Claro, claro. ¿Qué va a pasar con los vehículos N3, O3 y O4? Es decir, vehículos que tienen más de 12 toneladas, ¿no? Ahora, lo que han dicho los representantes de los camioneros es que ya hay un problema, por ejemplo, de congestión muy serio en el acceso al puerto del Callao y que con estas restricciones esto se va a poner aún peor. Es decir, esto no va a resolver sino desde la perspectiva de ellos empeorar el tema. Bueno, vamos, ahora que ya está claro exactamente el detalle, va a ser interesante escuchar lo que ellos tengan que decir, ¿no? Esto ha sido publicado en El Peruano el día de hoy. Hoy, hoy, hoy. Y rige a partir de mañana, ¿no? Hay una, hay una, un plazo de marcha blanca, ¿no? Desde el 10 al 22 de septiembre va a haber marcha blanca y a partir del 23 de septiembre ya se aplica la 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 norma con sanciones, ¿no? Con sanciones, efectivamente. Vamos, vamos a abrir los teléfonos, estamos en el dos cinco uno nueve cuatro veintidós y cuatro seis siete cuatro cuatro nueve nueve. Estamos en exitosa la radio del Perú, son las seis y cuarenta y dos de la mañana en todo el Perú. Tenemos una llamada en la línea, señora Magariño. ¿Qué pasó? Vamos a llamar al aire al cuatro seis siete cuatro cuatro nueve nueve y al dos cinco uno. ¿Viste que murió Camilo Sesto, no? Sí, una pena, realmente, la madrugada de ayer, ¿no? Nos dejó una de las mejores y más extraordinarias voces de la balada iberoamericana. Pero también es un poco de pop y roja. Es que como como que todos los seres humanos tenemos un playlist, ¿no es cierto? Una 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 lista de de temas musicales que son parte de nuestra historia, ¿no? Que han marcado y y Camilo Sesto sin ninguna duda, ¿no? Ha sido parte de ese playlist, ¿no? De los peruanos, ¿no? Porque aquí en Perú ha tenido un una presencia importante. Tenemos llamadas en la línea. Adelante, por favor, escuchamos. Muy buenos días. Aló. Buenos días. Jorge, del centro de Lima. Buenos días a ustedes. Ya lo extrañábamos, Jorge, que se ha perdido usted como cuatro días. Adelante, Jorge. Adelante. Y gracias a la emisora. Así que hoy día se reúnen cinco bancadas con el señor Vizcarra. Sí. Impresiona el número, ¿no? Cinco bancadas. Parece que uno diría cinco partidos políticos o algo así, ¿no? Pero algunas de ellas, pues, son micro bancadas, son cuatro gatos, así literalmente, entre ellos los Pepe Causa. Y quiénes apoyan a quiénes apoyan actualmente la última ocurrencia del señor Vizcarra. Las dos bancadas izquierdistas. Oigan, señores peruanos, desde el momento en que las bancadas izquierdistas apoyan a Vizcarra en este asunto, ya nos debería poner en alerta, ¿no? ¿De qué viven los izquierdistas? Aunque ahora no les gusta que le digan izquierdistas, sino progresistas o algo así. ¿De qué viven? Del desorden. Si por ello fueran a refundar en el país desde cada año y cada año también tendríamos una nueva constitución o algo así. De eso se alimentan estos señores. El señor Vizcarra ya se ha metido en un pozo del con no sabe cómo salir, porque la varta le va a llevar su pedido, su antojo. Entonces, ¿qué va a hacer después al señor Vizcarra? Su, su barra brava le grita, eh, cierre el congreso, cierre el congreso. Oiga, pero él tiene miedo, puede terminar preso como Fujimori. Por eso no se atreve a hacer ese. Entonces, ¿qué va a decirle, señor Vizcarra? Va a empezar a decepcionar a sus seguidores, porque parece que la única gracia que tiene ese señor es su amenaza de cerrar el congreso. Está, está clarísima su posición, como siempre. Yo casi puedo adivinar el pensamiento, Jorge, por decirlo de una manera. Tenemos más llamadas de público en la línea. Adelante, por favor. Muy buenos días. Muy buenos días, señor. Sí, si se acerca al teléfono, se lo vamos a agradecer. Sí, la verdad, la verdad, Raúl Sánchez, señor de acá, Centro Comercial Pueblo Azul. Adelante, por favor. Quisiera hacer una denuncia contra la señora Maribel Gutiérrez, señor. Y esa señora nos hace daño, está doce años en el poder, señor, así como los feministas. Esta señora está esperando a Pueblo Azul que haya muerto, asesinato, señor, porque no quiere salir del cargo. Ahorita estamos sin trabajar todos los socios que estamos en Pueblo Azul, señor. Yo quisiera que la opinión sea transmitida por el medio de ustedes, señor. Solamente eso es que era, que ustedes transmitan que el señor está doce años en las autoridades, en la defensoría del pueblo. Que nos ayude, señor, que les diga este problema, señor. Por favor. Esa es mi opinión, señor de Lucas. Muy buenos días. Muy, muy buenos días. Bueno, uno abre el teléfono y la gente tiene tantas cosas para quejarse y está poco escuchada, ¿no es cierto? Una llamada más, pues, señora Magariño, por favor. Adelante, muy buenos días, escuchamos. Buenos días, señor Nicolás. Hola, Manuel Rosas, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. De Tarapoto, Dan Sánchez. Hola, adelante. Sí, este, para decirle que nuestro país está, está muy, muy corrupto en todas partes, este, ya eso sabemos hace años, ya este, eh, don Nicolás, don Manuel, ya eso sabemos hace años, sino que no se puede hacer nada, no sé qué pasa, todo, todo quiere salir, ¿cómo se llama? Libre, parece que todo le está esperando algunas resoluciones para que se mejoren, que, que las coimas no sean coimas, no sé qué, no sé qué trampería están que nos hace, Vizcarra, Vizcarra que está, que llama a nuevas elecciones, y creo que no se va a hacer realidad eso, porque lo normalmente creo que Vizcarra tiene mucho que ver también, está coludido, y bueno, nuestro país es rico en todo, lo que debemos pagarle a Marcelo, a veces hay changazos, este, todo, todas esas cuentas de, ¿cuántos son, cómo, no sé cuántos millones de changazos debe chupar? Un abrazo para Exitosa. Muchas gracias, muchas gracias, nos vamos a la pausa, son las seis y cuarenta y siete de la mañana, hora de levantarse, además hoy día amaneció temprano, ¿no? Sí. Señal ya de que estamos cambiando de estación. Se va calentando, ya. Ya había luz de día antes de las seis de la mañana. A levantarse, muchachos, como decía mi padre ponía esa radio, yo lo odiaba, de madrugada había una propaganda que decía, a levantarse, muchachos, y no olviden de lustrar su calzado con nubes, yo odiaba nubes, odiaba nubes, que era la que me sacaba de la cama cuando era de noche todavía. O sea, que a levantarse, muchachos y muchachas, y a salir a trabajar, a estudiar, que la vida espera, y va a ser un gran día, va a ser una gran semana para todos. Vamos a la pausa. Volvemos. Volvemos con más. Volvemos. 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 Vol Las voces que mueven la cumbia Mira que llenó el maletero Dantes Cardosa, Jairo Antonio, Matías Colmenares, John Kelby Ellos son Yo te culpo y te digo que eres un Los Cinco de Oro Cada show es una explosión de cumbia y sabor Cuando el amor se muere es por mentiras Los Cinco de Oro Cumbia dorada Con Los Cinco de Oro Los Cinco de Oro Contáctenos La radio más divertida y regalona A Caribeña, bravo Yo escucho Caribeña Siempre mi radio Caribeña Número uno Caribeña Caribeña en todo el Perú Aquí en la chamba Caribeña En la cocina Caribeña En el mercado Caribeña Caribeña en todo el Perú Responde La Caribeña ¡Sí, buena! En Lima 95.5 Exitosa Te informa con la verdad La Caribeña La Caribeña Un mensaje para ustedes en Caja Trujillo, queremos ponerle pilas a todos los emprendedores que quieren seguir progresando, porque para seguir creciendo, solo hacen falta tu energía y muchas ganas. Ya lo sabes, solicita tu crédito al toque y ponle pilas a tu negocio. Pero, ponte pilas y sigue creciendo con Caja Trujillo, que hace 35 años, que impulsa a los emprendedores del país. Estamos en línea con Kelita Quispe, ella es meteoróloga de Cenami. Cenami está anunciando vientos de mayor intensidad para Lima y Callao hoy y mañana. Pero ya ayer Callao registró este tipo de vientos y Quitos registró ayer vientos muy fuertes. De hecho, varias casas han terminado con el techo volado y también Pisco y parte de Ica han soportado vientos el día de ayer. ¿De qué fenómeno estamos hablando? ¿Cómo está, Kelita? Qué gusto saludarla. Buenos días y bienvenida a Exitosa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la bienvenida. Cuéntenos, por favor, ¿de qué estamos hablando con estos vientos que se han registrado ayer en Iquitos, aquí en el Callao, en Pisco ayer? Y ustedes anuncian que va a seguir para hoy y mañana en Lima y gran parte de litoral hacia la zona sur, me parece, ¿no? Bueno, sí. Primero, lo de Iquitos y lo de la zona costera son dos eventos totalmente diferentes. El incremento de vientos en Iquitos fue a horas de la mañana del día de ayer y el de la zona costera fue a horas de la tarde del día de ayer. Asimismo, tenemos un aviso de incremento de viento en la costa que inició el día de ayer domingo ocho y culmina el día de mañana martes diez al mediodía. Sí, el día de ayer se registraron vientos próximos a los cincuenta y dos kilómetros por hora, tanto en Pisco como en Talara, también tormenta de polvo y levantamiento de polvo en lo que es Pisco, y Lima Metropolitana alcanzó valores próximos a los treinta y cinco kilómetros por hora. Este evento puede volver a repetirse. El día de hoy nuevamente se espera incremento de vientos, valores próximos a los cincuenta kilómetros por hora en la región de Ica, también con levantamiento de polvo y reducción de la visibilidad en la zona costera. Recordemos que este aviso meteorológico de incremento de vientos abarca desde la costa de Arequipa hasta la costa de Piura. ¿Y cuál es la explicación? Bueno, tenemos un incremento de vientos del sur. Estos vientos del sur en los meses de invierno suelen ser un poco más intensos. Sin embargo, en estos eventos conocidos como viento paracas suelen incrementarse mucho más por un sistema que tenemos en la zona del Pacífico. Cuando esto se aproxima más a la costa, el viento suele gatillarse mucho más y afecta en especial a la región de Ica, ya que es como una península, ¿no? Como una protuberancia desde la parte de Perú. Eso es lo que hemos tenido el día de ayer y nuevamente lo tendremos el día de hoy. ¿Y hasta cuándo va el pronóstico? En todo caso, para tener cuidado. Bueno, el aviso es el día de mañana al mediodía. Los valores más intensos se espera que se registren el día de hoy. El día de ayer también, o sea, son dos días con los valores más intensos en la región de Ica. El día de mañana ya los valores serían mucho menores. Correcto. Muy gentil. Muchas gracias. Y hay que tomar las previsiones correspondientes. Gracias.